hola son las 7 y 40 de la mañana hora de nueva york hoy es 12 de mayo del 2016 tenemos al euro frente al dólar gráfica diaria el euro frente al dólar empieza la sesión de hoy a la baja vuelve se mete por debajo del 1 14 00 pero en realidad la tendencia alcista se mantiene la línea amarilla es la media móvil exponencial de 21 días vemos que siempre y cuando el precio se mantenga por encima de esa línea su tendencia alcista todavía se mantiene esa tendencia alcista la podemos apreciar mejor en la gráfica semanal en la gráfica semanal vemos como esa media móvil exponencial de 21 periodos está apuntando al alza el precio se mete por encima de la media móvil exponencial de 55 periodos que es la línea morada y mantiene su impulso alcista sin embargo para hoy es un día bajista se mete por debajo del 1 14 00 en la gráfica de 15 minutos vemos mejor ese rompimiento por debajo del 1 14 00 y también vemos un cruce de la media móvil de 21 periodos por debajo de la media móvil de 200 periodos eso es indicación de una posible continuación a la baja de la tendencia vemos como después de que se mete por debajo del 1 14 00 ese nivel empieza a actuar como resistencia y no ha permitido que el precio regrese otra vez al alza por lo tanto es posible que lleguemos a ver un rompimiento bajista de esa media móvil de 21 días y es posible que el precio intente ir a visitar el 1 13 00 por donde se encuentra la media móvil exponencial de 55 días hacia arriba de llegar a rebotar al alza el 1 15 00 o el 1 16 00 podrían actuar como resistencias a la media móvil de 21 días más o menos de 1 15 minutos más o menos más o menos más o menos más o menos más o menos